Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la sultana Turhan Hatice. Ella fue una de las esposas del sultán Ibrahim I y posteriormente fue la regente del imperio otomano, siendo conocida por ello como la última figura importante del sultanato de mujeres, poniendo así fin a una saga de mujeres que gobernaron dentro de dicho imperio. Esta biografía es hechada por petición de Nenis Guevara, Michel, Yaritza Castillo, Fátima Gato, Quetzal Escout y Azul Huizar. Se desconoce cuál fue su verdadero nombre y dónde nació exactamente. Se cree que pudo haber nacido alrededor del año 1627 en alguna parte de la desaparecida región de Rutenia, la cual estaría compuesta actualmente por algunas zonas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Según algunos escritos, ella pudo ser la hija de una familia de campesinos que se encontraran asentados en tierras ucranianas y que habría sido capturada por los tártaros cuando era tan solo una niña, cuando éstos se encontraran arrasando con las poblaciones de la península de Crimea, siendo posteriormente llevada hasta el imperio otomano para ser vendida en el mercado de esclavos junto a uno de sus hermanos. Con tan solo 12 años de edad, ella fue comprada para formar parte del aren del sultán en el palacio de Tokkapi. En un principio, ella sería destinada a servir a las concubinas de mayor rango, pero un tiempo después captó la atención de la valide sultán, Kosen, la cual le entregaría el nombre de Turhan Hatice. La muchacha fue enviada junto a la sultana Kite, hija del fallecido sultán Ahmed I. Esta la entregaría una buena educación y después fue entregada por orden de la valide sultán, Kosen, a su hijo el sultán Ibrahim I, convirtiéndose así en su concubina. Para entonces Turhan tan solo tenía 14 años de edad y era descrita como una muchacha de notable belleza, inteligente, alta, delgada, de piel blanquecina, de cabello castaño claro y de vistosos ojos azules. Dicen que el sultán Ibrahim, que por aquel entonces tenía 26 años de edad, quedó encantado con su concubina y pronto empezó a intimar con ésta, quedándose la joven rápidamente embarazada. El 2 de enero de 1642, Turhan alumbró a su primer hijo, un niño que se llamó Mehmet, el futuro sultán Mehmet IV. Al poco de alumbrar a este niño, el sultán le entregó el título de Haseki, convirtiéndose así en la cuarta de sus ocho esposas, aunque ella no sería su esposa principal. Para el nacimiento de su primer hijo, el sultán Ibrahim ya mostraba tener ciertos problemas mentales, viéndose afectado por una serie de severas depresiones, de continuos estados de nervios y de fatiga crónica. Es por ello que muchas personas pensaban que el sultán no iba a ocupar el trono otomano por mucho tiempo. Turhan había alumbrado al heredero del sultán, así que empezó a gozar de una posición muy privilegiada dentro del harén y contaba con el favor del gobernante. Aunque su posición también estaba pendiente de un hilo, debido a que tenía mucha competencia. El sultán tenía más esposas y concubinas que le iban dando hijos, así que tenía que pelear porque su hijo seguise siendo el heredero del trono otomano y ella convertirse así en la madre del futuro sultán. Turhan se convirtió una mujer muy celosa y siguió de cerca cada uno de los pasos del sultán. Incluso controlaba con cuáles de las mujeres del harén intimaba y cuando éstas se quedan embarazadas. Pero esto era muy estresante para ella, ya que había muchas mujeres dentro del harén y en cualquier momento alguna de éstas podría ocupar su posición. Poco después de alumbrar a su heredero, Turhan paseaba por el harén con su hijo en brazos cuando sorprendió al sultán hablando animadamente con una de sus concubinas, Zafire, la cual se mostraba muy cercana con el gobernante. Durante la conversación, el sultán le mostró algo de afecto al hijo que tenía en común con la concubina. Aquella situación molestó muchísimo a la cuarta esposa del gobernante y en cuanto se marchó a la concubina, Turhan se acercó a Ibrahim y le recriminó su comportamiento, mostrándose como una mujer muy celosa. Iniciándose así una gran discusión entre ambos, donde el sultán le dio a entender de que el único hombre que debería amar y regañar era el hijo que tenían en común. En aquel lugar había una piscina donde se bañaban las mujeres del harén y era una zona de recreo, así que durante la gran discusión Ibrahim se vería afectado por uno de sus ataques de nervios y le arrebató a su cuarta esposa al hijo que ésta llevaba en brazos, lanzándose a su heredero a la piscina. Aunque antes de caer al agua, el niño se dio un golpe en la cabeza contra el suelo. Turhan empezó a gritar al ver cómo su hijo se hundía en el agua y uno de los eunucos del harén se lanzó por el pequeño príncipe, salvándole así la vida. Aunque el futuro Mehmed IV luciría de por vida una fea cicatriz en la frente a causa de aquel golpe. A los pocos meses de alumbrar a su primer hijo, la figura de Turhan quedó en un segundo plano y perdió parte del favor del sultán. Ibrahim moza más atención a otra de sus esposas, una mujer llamada Salihat y la Suf, la cual se convirtió en su gran favorita por algún tiempo, además de que le dio al gobernante otro hijo varón que se llamó Solimán, el futuro Solimán II. Turhan se había quedado embarazada de nuevo al poco de alumbrar a su primer hijo, naciendo hacia finales del año 1642 una niña que se llamó Hefgerhan, aunque el nacimiento de esta niña fue una gran desilusión para ella, porque si hubiese alumbrado a otro hijo varón podría haber captado de nuevo la atención del sultán. Pese a no gozar apenas con el favor de su marido, la Haseki volvió a quedarse embarazada en uno de los pocos encuentros íntimos que mantenía con el sultán, alumbrándose a un niño que se llamó Ahmed en el año 1643. El nacimiento de este niño ocasionó que ella volviese a gozar temporalmente con la atención del sultán y de una nueva posición dentro del harén. La cuarta esposa del sultán pronto volvería a permanecer en un segundo plano, odiando a todas y a cada una de las esposas, concubinas e hijos que iba a tener el sultán. Su figura volvió a caer en desgracia porque supuestamente en el año 1645 alumbró una hija que se llamó Beiján, aunque algunos historiadores realmente dudan si esta niña era suya, aunque sí que constancia de que para aquel entonces murió su hijo Ahmed. Esto ocasionaría que perdiese completamente el favor del sultán, siendo tan solo una mujer más dentro de su harén. En el año 1647 Ibrahim se casó con una de sus concubinas favoritas, una mujer conocida como Teji Umasa, la cual se convirtió en su esposa principal tras celebrarse una magnífica boda. Se dice que el sultán perdió completamente la cabeza por esta mujer, entregándola a palacios, joyas y riquezas, además de que ordenó que algunas de las familiares del gobernante se convirtiesen en las sirvientas de su esposa principal, siendo esto considerado como una gran humillación para las hermanas y las sobrinas del sultán. Teji Umasa tomó por completo el control del harén y tuvo mucho que ver con que la madre de su marido, la valide sultán Kosem, fuese expulsa de palacio, ya que ésta era la mujer más poderosa del imperio otomano y ejerció un gran control sobre la vida de su hijo. La expulsión de Kosem tan solo agilizó la caída del gobernante. Ibrahim era conocido por sus problemas mentales y por su mala gobernación, por eso había muchas personas interesadas en apartarle del trono otomano, incluida su propia madre, la cual prefería que alguno de sus nietos fuese el nuevo sultán y ser ella la regente del imperio. Finalmente, aquella conspiración se hizo realidad en el año 1648, cuando el palacio Tokkapi fue asaltado por sus opositores, siendo ese sultán arrestado y destronado. En el momento del asalto del palacio, Turhan temió por su vida y por la de su hijo Mehmed, así que se encerró en su propia habitación y tan solo salió cuando le prometieron que nadie le haría daño ni a ella ni a su hijo. Es más, se tenía la intención de que Mehmed se convirtiese en el nuevo sultán. Ibrahim murió estrangulado uno día después de ser encarcelado en su palacio, falleciendo el 18 de agosto de 1648. Así que con su muerte, su hijo Mehmed se convirtió en el nuevo sultán del imperio otomano, bajo el nombre de Mehmed IV. Para entonces el niño tan solo tenía seis años de edad. Una vez sentado su hijo en el trono otomano, Turhan se convirtió en malí de sultán, por ser la madre de no gobernante, pero ella era considerado demasiado joven e inexperta para ser la regente de un imperio. Tan solo tenía 21 años de edad y no tenía conocimiento sobre política. Así que su suegra, la sultana Kosen, volvió a convertirse en la regente del imperio, ya que ésta tenía una gran experiencia como gobernante. Para diferenciar a ambas mujeres, Kosen empezó a ser llamada Pyuk Bali de sultán, que sería algo así como reina madre mayor, y Turhan sería nombrada Kuchu Bali de sultán, que sería algo así como pequeña reina madre. Turhan era una mujer muy ambiciosa que no estaba dispuesta a dejar la regencia de su hijo entre las manos de su suegra, ahora que al fin su vástago se había convertido en sultán del imperio otomano, así que empezó a conspirar contra Kosen para apartarla de la gobernación. Rápidamente en el imperio se formaron dos bandos. Turhan empezó a ser apoyada por el Harén, los eunucos y por el gran vizir, mientras que Kosen recibió el apoyo del pueblo hidrogenízaros, los cuales eran como la guardia imperial. El conflicto entre ambas mujeres por la gobernación ocasionó que Kosen pensase en asesinar a su nieto, el sultán Mehmed IV, y poner en su lugar a otro de sus nietos que fuese hijo de alguna de sus nueras más sumisas. Así que se organizó una conspiración para envenenar al pequeño sultán, pero gracias a una de las esclavas de la sultana Kosen, Turhan se enteró de aquel plan y logró evitar que su hijo fuese envenenado. Según ya han pasado los días, Kosen empezó a perder muchos partidarios, mientras que Turhan empezó a ganar un gran poder dentro del palacio. Esto ocasionaría que la sultana Kosen finalmente acabase siendo asesinada por orden de su nuera el 2 de septiembre de 1651. Se piensa que la regente fue estrangulada a manos del jefe de los eunucos de Larén, que era uno de los mayores partidarios de Turhan, sirviéndose una cortina o del propio pelo de la regente para estrangularla. Una vez asesinada a su gran rival, la madre del sultán recibió el título de balí de sultán y se convirtió a la nueva regente, aunque enseguida se inició la conspiración contra Mehmed IV y su madre por parte de los partidarios de la fallecida sultana Kosen. La nueva regente actuó rápidamente cuando se enteró de estos planes y nombró a sus conspiradores como gobernadores de las regiones más lejanas del imperio otomano. Así que según iban llegando estos a su nuevo destino, iban siendo asesinados por orden de la regente, acabando así con sus opositores. Tras el asesinato de su suegra, Turhan se había convertido en la mujer más poderosa del imperio otomano, pero ella no tenía ni idea de cómo gobernar, así que se rodeó de un grupo de consejeros que la asesoraban o incluso tomaban las decisiones por ella, pero su regencia se vería afectada por la guerra de Creta y por una serie de crisis económicas causada por el gasto excesivo de estos conflictos. Los grandes visires y los consejeros que habían sido escogidos por la regente no sabían cómo solucionar estos problemas, ocasionando que el ejército y el pueblo otomano se mostrase cada vez más disgustados con el gobierno. Además, la regente había impulsado una serie de reformas dentro del imperio que provocaron que el pueblo se mostrase aún más descontento. Así que se inició una serie de levantamientos donde se exigía la ejecución de los miembros del gobierno, de algunos miembros del Harén y de la propia Valide Sultán. Se dice que Mehmed IV lloró cuando se enteró de las exigencias del pueblo y suplicó por la vida de su madre, así que se decidió perdonar únicamente la vida a Turhan. Aquellos levantamientos provocaron la muerte de muchos partidarios de la regente, es decir, de eunucos, sirvientes, miembros del Harén y del gobierno, cundiendo el pánico en palacio por varios meses. Tras aquella matanza, Turhan empezó a mostrarse un tanto descontenta con la gobernación y pronto empezó a buscar algún hombre que estuviese capacitado para recibir el cargo de gran vizir y así desentenderse completamente ella de la gobernación. La Valide Sultán no quería que se produjesen más levantamientos contra los sultanes porque tenía muchas posibilidades de morir también en una nueva matanza, debido a que su figura era poco querida y había perdido mucho poder. Así que finalmente le entregó el gobierno a Mehmed Koprulu, el cual era conocido como el cruel. Este tuvo más funciones y más poder que los anteriores grandes vizires, consiguiendo restablecer el orden dentro del imperio durante su gobernación, además de que estableció una dinastía de grandes vizires. Pero al entregarle todo el poder y la gobernación a este gran vizir, Turhan puso fin al conocido sultánato de mujeres. Tras abandonar la regencia, la Valide Sultán permaneció muy cerca de su hijo, ya que entre ellos existía un profundo amor. Mehmed adoraba a su madre y la tenía siempre muy presente, es más, aceptaba que ésta permaneciese presente en las ruinas de gobierno o cuando recibían a los diplomáticos extranjeros. Aunque por tradición, ella tenía que permanecer siempre detrás de unas cortinas y no podía ser vista por nadie. Aún así, con el permiso de su hijo, ella dio su opinión y habló siempre que quiso detrás de las cortinas, dando su punto de vista de todos los temas que se debatían en aquellas reuniones. Una vez entrega la gobernación al gran vizir y a su hijo el sultán, Turhan se centró en la arquitectura que era una de sus grandes pasiones. Ella ordenó la construcción de edificios públicos, jardines, fuentes y de dos fortalezas, permaneciendo alguna de sus construcciones aún en pie. También reanudó la construcción de la inacabada nueva mezquita de Estambul, una construcción que había sido ordenada por la fallecida pali de sultán Safiye y que fue finalizada por Turhan, siendo la primera mezquita construida por orden de una mujer. La finalización de la mezquita nueva aumentó la popularidad de Turhan, llegando a ser bastante apreciada por el pueblo otomano, debido a que aquella mezquita simbolizaba el poder del imperio, además de que poseía zonas destinadas a rezo y mausoleos, aparte de una escuela, baños públicos, mercado y jardines para disfrutar el pueblo. La valide sultán también se dedicó a distintos actos de caridad y fue vista como una gran protectora a los pobres. Ella también ordenó la construcción de otras pequeñas mezquitas, a las cuales donó libros y riquezas, ya que en dichos lugares se impartían clases a los niños y eran usadas como escuelas, fomentando así la cultura y la educación del pueblo otomano. Se cree que Turhan falleció el 5 de julio de 1683 a los 56 años de edad y sus resos mortales fueron enterrados en su propio mausoleo de la mezquita nueva, en Estambul, en Turquía. Turhan Hatice fue la última gran sultana del imperio otomano, llegando a su fin con ella el conocido sultanato de mujeres. Como otras muchas mujeres de los arenes de los sultanes otomanos, ella tuvo que luchar por conseguir una buena posición dentro del mismo, convirtiéndose esto en una verdadera guerra entre mujeres para ver cuál era la que conseguía el favor del sultán, por no hablar de que existían muchas intrigas palaciegas entre ellas para ver quién se convertía en la madre del nuevo gobernante. Turhan fue una mujer muy ambiciosa e inteligente, como otras muchas esposas y concubinas de los sultanes, pero muy pocas conseguían llegar hasta donde ella llegó, porque a diferencia de otras mujeres del aren, no acabó siendo ni envenenada, ni olvidada, ni estrangulada, permaneciendo siempre con un pie por delante de sus rivales, pero sobre todo por delante de su suegra, la sultana Kosem. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Turhan Hatice. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón de que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y también quiero saber cuál es vuestra sultana favorita del sultanato de mujeres. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!